Música En septiembre vamos a realizar desde el Hospital El Cruce el primer congreso de comunicación en salud un hecho sin precedentes en la Argentina esto se va a desarrollar el 29 y 30 de septiembre en la Universidad Nacional Arturo Jauretche pero ustedes se preguntarán por qué hacemos un congreso de comunicación en salud bueno fue inspirador haber participado de un congreso de similares características en España eso nos hizo ver la posibilidad de que desde este hospital también podíamos hacer un congreso en donde debatamos, reflexionemos en torno a la comunicación el lema justamente de este congreso va a ser todos comunicamos porque cuando uno trabaja en un ámbito sanitario desde el personal de seguridad que te atiende cuando ingresas hasta los técnicos, la gente que trabaja en laboratorio los médicos, los administrativos todos de una manera u otra estamos comunicando algo a los usuarios a los pacientes que ingresan al hospital pero no solamente estamos proponiendo una categoría de presentación de experiencias de proyectos de investigación sino también una categoría de fotografía en donde a través de una imagen que hoy es tan potente podamos también comunicar qué se hace desde el punto de vista de la salud pero no solamente de la salud también desde la educación porque el Hospital El Cruce es un hospital universitario y desde ese punto de vista hicimos una alianza estratégica con la Universidad Nacional Arturo Jauretche para poder trabajar este congreso pero además se unió con nosotros la Universidad Champañar de Mendoza gracias por invitarme a este nuevo ciclo de entrevistas Hablando en Confianza que será transmitido por el canal de Youtube del Hospital El Cruce ¡Adiós! Yo creo que espero